Hola que tal, el día de hoy les traigo un video bastante interesante y es el mejor lugar para vivir en PvP Claro está que solamente caberán alrededor de máximo 3 personas y unos cuantos dinos pequeños Por lo cual hay que tener eso en consideración antes de ver el video No sin antes comenzar les quiero pedir un buen like y una buena suscripción que eso me ayudaría demasiado a seguir creciendo en esta increíble plataforma como lo es YouTube Sin más que decir el lugar del que hablo se encuentra detrás de mi Y es que es nada más y nada menos que esta cascada la cual se encuentra en las siguientes coordenadas Latitud 18, Longitud 42 Una de las principales cosas que la caracteriza es su remonta ubicación ya que se encuentra en el extremo norte del mapa Con un océano enfrente y rodeada de una increíble variedad de materiales que podremos encontrar Entre algunos de los materiales más importantes que podríamos encontrar sería el metal, perlas blancas, petróleo e incluso cristal en las montañas Cabe destacar que se encuentra la montaña con el obelisco blanco por lo cual es una gran ventaja para entregar nuestros tributos Y a su vez alrededor de ese obelisco se encuentra la cueva del yeti y la de Skylor por lo cual es una muy buena ubicación para farmear planos En la zona del río podremos encontrar diferentes carnívoros que van a estar apareciendo de una manera muy agresiva Por lo cual hay que tener demasiado cuidado pero a su vez esto es demasiado ventaja Ya que nos protegerán de futuras amenazas enemigas Ahora bien se van a preguntar como entrar a esta cueva y es que la cueva tiene la única entrada que es aquí abajo pasando la cascada Obviamente nos detenemos aquí y como lo dije anteriormente esta cueva es especial para 3 o 4 personas máximo Tiene un tamaño algo chico es cierto pero la verdad que nos brinda la protección necesaria para poder sobrevivir a días y días de pvp Y es que la única entrada se encuentra aquí chicos Así que es muy pero muy protegida Podríamos poner inclusive algunas torretas automáticas y seríamos básicamente impenetrables aquí E incluso la podríamos usar como guarida de pvp para esconder algunos recursos Por lo cual nos daría demasiada ventaja contra los demás jugadores que quieren entrar Cabe destacar que de las pocas desventajas es que tenemos que tener un nivel algo considerable Para poder llegar hasta acá y sobrellevar el frío agresivo que predomina en toda la zona norte del mapa Y recordar que estaremos rodeados por dinos algo agresivos que depende de la dificultad en la que juguemos Serán los dinos más violentos En este caso podremos encontrar desde Alosaurus, Terrets, Lobos e incluso algunos Argentavis volando en la zona Por lo cual debemos de tener demasiado cuidado más si la dificultad está en un nivel algo alto Recordemos que esta ubicación es solamente para tribus de 2 a 3 personas y 1 o 2 dinos bastante pequeños pero muy agresivos Así que hay que tomar bastante eso en cuenta Ahora bien yo me despido espero les haya gustado el video No olviden dejar su buen like y una buena suscripción que eso me ayudaría demasiado a seguir creciendo acá en la plataforma roja No olviden si quieren apoyar el canal dejo mi paypal en la descripción del video Y de estar atentos al canal que próximamente se vienen cositas buenas Tanto como un servidor nuevo para suscriptores como para avances en la serie de Hegar Sin más que decir me despido soy Alex y hasta la próxima